Estamos ready, estamos ready, oye, ¿qué pasó? Te voy a dar fuerte. Te voy a dar fuerte, 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 te voy a dar fuerte. Llego el maníaco, loco va a meter al saco, y en la cama yo la saco, se me duele ya, y los gritos se los saco, ella es rotera pero le gustan los tacos. Llega los que en el perreote y nos dicen. Te voy a dar por detrás, te voy a dar por detrás, te voy a dar. Una conejita con tremendo culote, ella no, no le para nada, no, ella quiere que la choque. Una conejita con tremendo culote, ella no, no le para nada, no, ella quiere que la choque. Cuchi Cuchi necesita, le voy a dar. Cuchi Cuchi necesita, le voy a dar. Cuchi Cuchi necesita, le voy a dar. Cuchi Cuchi necesita, Cuchi Cuchi necesita, un poco en mi. Ahora se esta lista para el mmm mmm mmm. Ay papi que rico tu, ahora se esto lista para el mmm mmm. Ella tiene flow, tremendo rankeo Tú la ves pasar, no es un neuleo Ella tiene flow, tremendo rankeo Ella le gusta el blan blan blin 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 Ella tiene flow, tremendo rankeo Tú la ves pasar, no es un neuleo Ella tiene flow, tremendo rankeo Ella le gusta el blan blan blin 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 A ella le gusta el blan 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 blin blin Esta de bulera donde se mete por un motel Todo el mundo quiere llevarse, siempre viene donde mi sensual, pero con un piquete ganterí. ¿Será que yo le gusto porque soy un gamza? Aparentemente se le encanta cuando la hallas por el aire se levanta. Se exhala, le fascina verme en los videos. Mientras más calle me veo más crecen sus deseos. Me gusta el ruido que produce mi clac clac. Se toma un par de chopas, coja el balón y de la disco me rapca. Roca con los chavos, las prendas y la pausa. Por la noche yo pongo un par de filmes que la van. A ella le gusta el blan blan, le fascina el bling bling. Se da su blon blon y con la copa de blue te se tea. Le cae al VIP te se tea. A ella le gusta el blan blan, le fascina el bling bling. Se da su blon blon y con la copa de blue te se tea. Le cae al VIP te se tea. Ella tiene flow, tremendo rankeo. Tú la ves pasar con su meuleo. Ella tiene flow, tremendo rankeo. Ella le gusta el blan blan, bling 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 bling. Ella tiene flow, tremendo rankeo. Tú la ves pasar con su meuleo. Ella tiene flow, tremendo rankeo. Ella le gusta el blan blan, bling 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 bling. Mambo DJ. Presidente Jamen.